Lo que te voy a decir, qué barbaridad, que como militar me duele como que me arrancaran el corazón. Me conformo con que llegáramos a una solución hongkoneana. Esto de decir, bueno, mira, sí, te lo voy a dar, pero dentro de 100 años o de 800 años. Pero no digas que sea un coronel, por Dios. No, no, pero Rubén, vamos a ver, si tú piensas que Marruecos va a renunciar a seguir reivindicando Cete Melilla. Pero entonces nosotros tenemos que renunciar a Cete Melilla. Pues a las poras me remito. Una vez más. Y dices, ¿entraríamos en guerra? ¿En guerra? Lo mismo. ¿Para perderla? Mira, es que hay muchos datos. Es verdad que a lo mejor luego la situación cambia. Tú sabes que recientemente el Real Instituto Olcano preguntó que cuántos españoles estarían en una encuesta más muy amplia, cuántos españoles estarían dispuestos a defender con la fuerza de las armas una invasión territorial, o vas a defender su territorio y también hablaba de Cete Melilla. No llegó al 20%. Eso mismo tú se lo preguntas y se lo ha preguntado a los marroquíes y supera el 99%. Es decir, y además con muchísimas otras cosas que hay detrás, ¿no? O sea, ese dato, eso es que eso es demoledor. Es demoledor. Que es verdad que, oye, que a lo mejor luego lo interpretaríamos de otra manera. Gracias.